¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria al Espíritu Santo! Enseguida va a comenzar la procesión ¡Qué linda gente! ¡Qué linda gente! ... ... ... ... ... ¡Gracias! Amigos, y este es el momento en el que los relatores nos quedamos sin palabras. El ruido de estas campanas retumban con las murallas justo en la Puerta del Sol ahí enfrente y están aturdiendo a toda una ciudad. Es como que estamos volviendo dos mil cien años atrás, aproximadamente. ¡Qué hermoso momento, Padre! ¡Aleluya! 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 ¡Ya tengo la piel chinita, dicen ustedes! Padre, ¿qué es esta hermosura? ¿Qué vamos a ver? Explíquenos, por favor, y desde ya. ¡Gracias! ¡Y feliz Domingo de Ramos! ¡Gracias! ¡Feliz Semana Santa! ¡Hoy comienza! ¡Comenzamos la Semana Santa! Y en todo el mundo, pues, cristianos de todo el mundo, no solo los católicos, sino de otras muchas denominaciones, hoy celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero aquí hay una cosa peculiar y es que estamos en Jerusalén. Y este lugar donde estamos se llama Betfagé, en frente de Betania, el lugar donde recordamos a Jesús que tomó aquí un burrito para entrar montado sobre ese burrito a Jerusalén, aclamado por una multitud. Jesús, aquí comenzó esa procesión y hoy vamos a revivirla, nada más que hoy aquí hay miles y miles de personas católicos y de otras denominaciones cristianas que se unen a esta procesión y vamos a hacer una gran fiesta. Entonces, en esto estamos, es una cosa única en el mundo. Padre, muchísimas gracias. ¿Qué tiene en la mano? Una palmera, una palmera. Sí, yo sé lo que es, pero ¿por qué? Porque... Mucha gente así con él. Muy probablemente, Jesús entró en Jerusalén en su cot. Y entonces, en ese momento... La fiesta de las cabañas. Así es, y es una apuesta con un significado muy mesiánico. Entonces, ellos lo aclamaron, lo aclamaron con palmeras y con ramos de olivo y lo acompañaron a Jerusalén así, entonces nosotros revivimos eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabes lo que hacemos los judíos en la fiesta de las cabañas? Tomamos exactamente lo mismo y lo sacudimos también. Exactamente. El mismo gesto vamos a hacer todos aquí hoy. Buenísimo. O sea que ahora vamos a empezar una peregrinación desde aquí, desde la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia? La iglesia de Betfajé. De Betfajé hasta... Hasta la Puerta de los Leones, hasta la entrada de las murallas de Jerusalén. Amigos... Por todo el Monte de los Olivos. Amigos, imperdible la entrada triunfal de Jesús desde aquí hacia la Puerta de los Leones. En unos minutos vamos a comenzar. Gracias a Sol de Venezuela que nos está filmando y no es la primera vez que aparecen nuestros videos. Gracias. Amigos, miren lo que es esto. Bueno, esta es la entrada al baño, perdón. Esta es la entrada a la iglesia, llena de gente. Miles y miles de personas, jamás me imaginé que se podría vivir algo así en Jerusalén. Nunca lo vi. 36 años tengo acá en el país y es la primera vez que veo algo así. La gente está entrando a la iglesia, queriendo entrar a la iglesia. Yo no me voy a poder meter. Bueno, vamos a esperar que empiece la peregrinación para unirnos a todos estos fieles cristianos. Vamos, amigos. Amigos, estos son los preparativos desde la iglesia. No saben qué emoción se siente al estar aquí. Se está concentrando la gente. Miles y miles de personas que van a salir a la procesión desde esta hermosa iglesia hasta la Puerta de los Leones como símbolo, celebrando aquel Domingo Triunfal que hoy se lo conoce como el Domingo de Ramos. Aquella entrada triunfal a Jerusalén por parte de Jesús. Voy a tratar de acercarme un poco más. siguen los preparativos. La gente canta. La gente está contenta. La gente está feliz. El clima acompaña. Es un domingo hermoso de sol. Después de tener tantos días llenos de nubes, cielos grises. Para creer o reventar. Para creer o reventar. Qué lindo. Si ustedes están escuchando a gente hablando en árabe, cantando en árabe, es porque aquí los cristianos, los católicos, los hermanos de fe de Cristo, es el idioma madre de ellos. Miren qué espectáculo. Enseguida va a comenzar la procesión. Música Madre, esto me parece más emotivo que lo que va a venir, las preparaciones. Veo gente con música, con instrumentos musicales, vestidos iguales. ¿Qué son las diferentes comunidades? Son muchas comunidades cristianas en general. Grupos de jóvenes, de niños, grupos de iglesias, de parroquias, de comunidades religiosas, de monjas, de frailes, todos. Vienen de todos lados, partes de Israel y del mundo, me imagino. Sí, sí, hay muchos peruanos extranjeros, pero también muchos locales, cristianos locales. ¿Qué son este grupo de scouts? Son niños árabes católicos. Que van a procesionar, van a decidir. ¿Cómo les digo feliz fiesta? ¿Qué se les dice? ¿Qué se les puede decir? Feliz Semana Santa. Buena Semana Santa. Sí, sí. ¿Qué van a hacer? ¿Van a marchar ellos adelante? Sí. Qué linda. ¿Por qué mujeres? Ah, ahí están los hombres. Padre, qué lindo esto. Sí. Sí. Bueno, la banderita que ven es porque estamos en Cisjordania. De todas formas acaban de anunciar que no quieren que acá se eleven banderas nacionales de ningún estilo. Que la única bandera que hay que elevar hoy es la bandera de... La cruz. La cruz. ¿Y las palmas le dicen? Sí, 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 las palmas. Ok, padre, ¿algo más antes de que comencemos? Bueno, pues simplemente un poquito de contexto histórico. ¿Por qué hubo tanto entusiasmo para recibir a Jesús? Jesús vino de este lado de la ciudad desde Jericó. Sí. Cuando pasó por Jericó había un ciego y ese ciego se puso a gritar fuertemente Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y nadie lo podía callar. Y desde ese día la gente empezó a pensar qué tal si este es el hijo de David. Y empezaron a seguirlo muchas personas desde Jericó que se le unieron y vino y no es casualidad que haya querido venir del lado de Betania porque sabemos que el Mesías tenía que llegar desde el Monte de los Olivos. Entonces Jesús va a entrar desde el Monte de los Olivos. Y ya después explicaremos por qué quiso entrar sobre un burrito que también tiene un significado. Ok, interesante. Pero bueno, ese es el contexto. Padre, acá veo muchos pero muchos peregrinos y yo quiero que usted cuente en una palabra sobre su proyecto de peregrinos de habla hispana. Cuente un poco. Porque quizás hay gente interesada que puede llegar a sacar beneficio de... Ah, buenísimo. Pues hay muchas personas que me piden venir en peregrinación conmigo. Yo hago unas peregrinaciones que les llamo Peregrinación Bíblica. Y entonces tengo una página que se llama peregrinacionbíblica.com para que todas las personas que quieran venir a Tierra Santa ahí pueden ver los programas y las fechas y todos los detalles de esas peregrinaciones para venir a Tierra Santa conmigo. Y otra cosa, usted también tiene un proyecto en YouTube que se llama... Padre Fernando, el evangelio desde Sion. Cada semana la porción semanal del evangelio de la misa lo comentamos desde los lugares bíblicos, desde los lugares de los evangelios. Padre, una última cosa. ¿Sabe qué filmen usted a mí? Sí. Quiero que la gente me mire cuando yo digo esto, aunque se lo estoy diciendo a usted. Yo sé que usted podría estar ahora disfrutando entre su gente, con los padres, con los sacerdotes y con todo este ambiente de esa entrada triunfal, que usted tan generoso conmigo y con la audiencia nos está regalando de su tiempo y me prometió que nos va a acompañar durante todo el transcurso. Así que este es el momento para agradecerle en nombre mío y de toda esta gente que va a ver este video, que son cientos de miles. Padre, muchísimas gracias. Gracias, que Dios los bendiga. Y a todos los hermanos cristianos, feliz Semana Santa. Gracias, Sergio. Para mí es procesionar no solo con esta multitud de aquí, sino con toda la multitud que está detrás de esta cámara. Hermoso. Bueno, vamos a esperar que comiencen. Padre, empezó la procesión. Sí, ya estamos saliendo de aquí a recorrer el Monte de los Olivos. Y quería comentar muy brevemente que cuando dije que Jesús probablemente entró a Jerusalén en Sukkot, a algunos les va a sorprender esa afirmación porque dicen, si Semana Santa es en primavera, ¿cómo puede después en Sukkot ser la entrada de Jesús? Ajá. Pero, en realidad, no sabemos si la llegada de Jesús a Jerusalén, entrada solemne, y después su pasión en la Pascua fue en el mismo viaje. En cualquier caso, el Evangelio no nos dice con exactitud, pero es posible que sean dos llegadas distintas. La relación está en que esta es la procesión de entrada a Jerusalén, donde es recibido con entusiasmo, y la de su muerte, la procesión de salida cargando la cruz hacia afuera de Jerusalén. Ahora ya oímos los cantos. Sí, ¿qué están cantando? Osana. 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 ¿Qué es Osana? Perdón, qué pregunta. Osiana. Ah, Osiana. Es una canción. Ah. Así es. Osiana es Sálvanos de Dios. Sálvanos, pero se convirtió en una alabanza. Primero era una súplica, pero con el tiempo se empezó a usar como una alabanza a Dios. Entonces... Padre, ¿lo están saludando a usted? Sí. Sí, padre. Nosotros también solemos decir Osiana de los Salmos. Solemos recitar. Y es una especie de alabanza. Totalmente. ¿Eh? ¡Qué hermoso esto! Osana. 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 Les decían, te bendecimos desde la casa del Señor. Y eso se convirtió después, bendito el que viene en nombre del Señor. Y ese es el saludo a Jesús en el momento que entró. Osana. 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 ¿Y sabes qué es lo que más encendió el entusiasmo entre la gente cuando llegó Jesús? Verlo sobre un burrito. Porque, ¿sabes lo que evocaba? ¿Tú qué crees que les evocaba a esas personas que vieron a Jesús entrando en ese burrito? Que les evocaba una profecía de Zacarías. Que decía. Claro. Mira, hija de Sion. O sea, Jerusalén. Que tu rey viene montado humilde sobre un burrito. Se acordaban de eso. Y también se acordaban de otra cosa. ¿Quién es el que fue coronado llegando en una mula? Fue Salomón. Ajá. Que David mandó que lo trajeran en su mula. Era como su auto privado, ¿no? Claro. Diciendo que todos lo vean en mi vehículo para que identifiquen que este es mi hijo. Ajá. Entonces también el burrito ese, un recuerdo del hijo de David Salomón. Estés como no haya sido un tiempo para que no se vengan. Esto es increíble, la cantidad de gente. Miles y miles. Elire. cristiana, Jesús, aquel viernes triunfa, aquel día triunfa. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Mande saludos a España en español! ¡Arriba España! ¡Vamos españoles! ¡De Zaragoza! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Mande saludos! ¡Padre! ¡Un saludo! ¡En español, por supuesto! ¡Un abrazo a todos! ¡Vamos Galilei! ¡Felices fiestas! ¡Y ahora perdí al Padre Fernando! ¡Acá está! ¡Salve! ¡Osana! 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 ¡En el alto de Chevi! ¡Osana! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué linda gente! ¡Qué linda gente! Son sacerdotes salesianos, muchos de ellos de África. Padre, el Domus Galileo por ahora está ganando. Estos son salesianos, pero salesianos, la alegría, la felicidad es increíble. Cómo transmiten, cómo... Yo no estoy muy acostumbrado cuando veo ceremonias religiosas judías. Ver participadas las mujeres así, cantando y bailando, es algo nuevo para mí. Uy, acá tenemos una vista hermosa, padre. Si quieres decir unas palabras del lugar, estamos en el Monte de los Olivos, ya casi en la cima. Casi en la cima, unos metros de llegar. Y estamos casi al inicio de la procesión. Aquí... Ah, sí, ya estoy cansado. No, me refiero sobre todo, de hecho, estamos al inicio del grupo. Ah, sí, sí, sí. Esta es la parte de adelante. Sí, hay miles de personas atrás. Tiene muchísima gente detrás. Padre, ¿qué tal los tratan los primos, los vecinos musulmanes? Pues mi experiencia en general, no, no, yo no he tenido problemas, no he tenido problemas. Se los veo muy respetuosos. Sí, sí, estos niños son musulmanes, son de aquí, salen a ver con prioridad, también está aquí. ¿Acá hay solo católicos o hay también cristianos? Hay de todas las denominaciones, de muchas, de muchas. ¿Cómo están? Padre, famoso usted, ¿eh? Qué hermoso, qué hermoso. Ok, seguimos elevándonos. Entonces, hoy es un día en el que los cristianos en Jerusalén se manifiestan de esta manera, los manifestamos con alegría y hay mucha visibilidad, que no hay el resto del año, somos una minoría casi invisible, pero hoy es muy visible, ¿no? Entonces, de hecho, dice el Evangelio, cuando llegó Jesús, venía acompañando de una multitud, y no es que lo recibieron los habitantes de Jerusalén, sino que los que venían con él, se alegraban. Y en cambio, los habitantes de Jerusalén salían, y se estremeció la ciudad, y se preguntaban quién es este, pero para ellos era un desconocido. Entonces, algo parecido ocurre, ¿no? Aquí, en todas partes del mundo, venimos a alabar, a celebrar, a entrar con Jesús, pero, digamos que las mayorías de los habitantes de la ciudad salen a ver con curiosidad, preguntar qué es esto. Como ahora, si sabe lo que me gusta, que esto está transcurriendo en un momento un poco sensible, políticamente hablando, hay muchos rumores, que ya no son rumores, y yo escribí sobre esto, sobre el gobierno actual que está intentando frenar todo esto que ellos consideran proselitismo, o una provocación hacia las diferentes fe que hay, religiones que hay. Y yo creo que esta es una respuesta de que se puede festejar, se puede caminar por las calles de Jerusalén, se puede incluso gritar el nombre de Jesús sin hacerle mal a nadie, respetando a la gente que nos está viendo a los costados, y cumpliendo cada uno con su fe, con su promesa. Nosotros siempre nos caracterizamos, o nos sentimos orgullosos, o incluso yo muchas veces me hice el fanfarrón como que aquí en Jerusalén había libertad de culto para todas las religiones, y espero que esto siga. Yo por lo menos ya hice mi promesa dentro del canal, que yo seguiré filmando, seguiré buscando. ¡Wow! Voy al lío, soy. ¡Hacuna matata! 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 la ciudad y entró nos dice directamente al templo es decir entró por la puerta dorada así claro buenísimo y no podemos entrar por ahí porque ahora está cerrada como de hecho ese que el 44 dice que esta puerta permanecerá cerrada porque por aquí ha pasado el señor entonces así está ahora entonces por eso vamos a entrar por la puerta de los leones ok las campanas empiezo a escuchar este es el comienzo de la procesión que vimos los scouts y miren los miles de procesantes los miles de fieles cantando en árabe por supuesto su idioma madre padre estamos al inicio quiero hacer una pregunta hoy comienza semana santa verdad y el jueves es el jueves santo entre hoy domingo y el jueves hay alguna celebración especial algún rezo alguna comida alguna vestimenta para los cristianos católicos nada en particular es perú navarro navarro si no hay nada especial sino es la preparación inmediata ya para los días santos que son sobre todo jueves viernes sábado y domingo como van a festejar el jueves el jueves sobre todo el recuerdo de la última cena el padre famoso los saludan todos estamos hablando el jueves el jueves y se celebra la última cena y después en la noche se recuerda que semaní en la oración de jesús en el huerto aquí abajo aquí abajo estamos en el mismo lugar de los hechos padre así es así es y después al día siguiente el viernes santo celebramos la muerte de jesús y la otra procesión no la de entrada triunfal sino de la salida de rechazo de jesús se quiere parar aquí adelante hacia afuera de la ciudad cuando él salió hacia el calvario entonces eso es ya el viernes su muerte y el sábado es el shabbat de dios porque es el momento en que descansa en la muerte jesús entonces no se hace nada ese día no hay ni siquiera hay misa no hay nada ese día y en la noche entonces se celebra la vigilia pascual la vigilia de la resurrección el momento más solemne del año para nosotros y el gran domingo de la resurrección y ahí hacen una pausa hasta pentecostés empiezan a contar como nosotros 40 días 49 días y el 7 semanas igual que nosotros los judíos y que nosotros contamos el homer vamos contando los días ustedes también cuentan los días desde siempre es de donde desde el domingo de resurrección 7 semanas hasta el domingo siempre es domingo de pentecostés hermoso con su permiso padre nosotros somos lindos pero esta vista es lo más lindo que tiene jerusalén y quizás israel y quizás el mundo entero estamos parados en la cima del monte de los olivos un domingo que se está festejando el domingo de ramos y estamos viendo recorriendo el corrido el recorrido haciendo el recorrido que hizo jesús en burro jesús lo hizo solo el recorrido lo seguía gente todos los que venían con él desde incluso desde betania porque recuerda que había resucitado a lázaro que subió un entusiasmo grandioso y venían de aquí te voy a decir una cosa en betania esta región esta parte de aquí de betania era la zona era el vecindario galileo los galileos vivían los que venían a vivir a jerusalén vivían allí no dentro de la ciudad antigua era el barrio galileo lo sabemos por la arqueología hay varias los nombres se repiten en la biblia siempre belén también tenemos belén en judea y belén en frael y aquí y aquí tenemos muchas tumbas de galileos de aquel tiempo entonces esos galileos eran los que entraron con jesús a la ciudad bueno seguimos viendo gente seguimos seguimos viendo fieles padre otra pregunta que le quiero hacer cristianos católicos hay en todo el mundo en los cinco continentes o cinco continentes hay países que hay más hay países que hay menos porque estoy viendo gente de todos los colores o sea no sé si está bien decirlo pero hola hola todo bien y de todos los idiomas así es veo mucha gente asiática veo mucha gente de color veo mucha o sea de todo y la música si te fijas es muy variada los ritmos muy variados hay de todo el mundo al rato veremos veremos los franceses cantando música más europea después veremos hemos visto a los africanos con los ritmos pero el mensaje es el mismo el mensaje todos recordando lo mismo todos haciendo el mismo trae y todos cantando o sea que hermoso miles de personas se supo alguna vez cuánta gente peregrina que yo no sé no sé pero creo que puede llegar a ser más de 10.000 acá hay asiáticos a no filipino sí filipino asiáticos al final del todo de la procesión viene el obispo de jerusalén al final no al principio no viene al último quién es el obispo de jerusalén qué función cumple pues es el jefe de la iglesia católica el líder espiritual de la iglesia católica de la iglesia católica latina y luego hay católicos que no son directamente latino romanos sino que son de ritos orientales y también son católicos y van también esos obispos ahí con el patriarcal qué requisitos tiene el arzobispo para llegar a ser lo que es el político nombrado por el papa el papa lo nombra el papa lo nombra de dónde es el papa actual siempre te digo del vaticano pero claro argentino qué suerte que se recuperó de la salud y hoy escuché que iba a presidir la misa ya fue en el vaticano ya fue en la mañana muy bien muy bien por el papa también tuvo la procesión con las palmas Es que en todo el mundo van con estos ramos, no solo aquí No, en todas partes Con las mismas ramas de palma De palmas o de olivo Y en otros lugares donde haya otras plantas Pues usan otras Padre, disculpe que le hago preguntas quizás que suenan tontas Pero me gusta, quiero aprender Sí, muy interesante En algunos lugares también hacen la representación del burrito Y entran con un burrito de verdad ¿Y por qué a cañón? No, porque no es... Porque el burrito lo dejamos para Jesús Se pelearían quién se subiría a él Exactamente Amigos, y este es el momento en el que los relatores Nos quedamos sin palabras La procesión sigue La cantidad de gente que hay Los miles de personas, miren lo que es Todos descendiendo Por el monte de los olivos Ya alcanzaron la cima y empezaron A venir hacia aquí Para seguir caminando Escuchemos Te de la 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 Gracias. 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 feelings Exchange. Som. Yes. 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 No. Yes. You. Yes. 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 Saturday. Yes. And shots. ¡Gracias! 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 ¡Esta! 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 y bueno aquí ya llegamos a la parte final del grupo donde está el obispo acompañado de los sacerdotes y algunos otros religiosos esta es la parte más seria digamos de la procesión y va acompañado de otros obispos también y al lado de él está el custodio de tierra santa el franciscano encargado de todos los santuarios católicos de tierra santa también está el nuncio del papa están varios obispos quien es el arzobispo el que está en el centro y aquí y a su izquierda está el custodio de tierra santa el que cuida todos los lugares santos con los franciscanos el superior de los franciscanos de tierra santa arriba tienes buen mirador esta es la mejor vista de todas aquí tenemos debajo de nosotros la procesión aquí están los franciscanos debajo los seminaristas aquí da la vuelta y delante de nosotros el cementerio del monte de los olivos el valle de cedrón o de josafar algunos dirían también va bajando ver cuántas miles de personas bajando por allí y delante de nosotros la esplanada del templo supongo que pasan por los lugares santos del cristianismo y sobre todo porque mira allá es el dominus flevit que ocurre que san lucas nos dice que precisamente cuando jesús bajaba el monte de los olivos en el burrito a esa altura cuando se veía la ciudad que es jesús en medio de todo ese festejo comenzó a llorar así viendo jerusalén previendo el rechazo que iba a sufrir y la destrucción de jerusalén en el año 70 entonces jesús allí lloró y es por eso que la presencia de la gota entonces dominus flevi significa donde el señor lloró y tiene mucho que ver con esta procesión porque es durante esa procesión donde jesús lloró precisamente hermoso padre que hacemos seguimos no vamos a seguir hacia abajo aleluya 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 ¡Hallelujah! 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 ¡Habud el Mujainha! ¡Said el Yaesí! ¡Azgay el Jaira! ¡Argay el Fadil! ¡endrahing! ¡ kehenderme en un すgu shooting! ¡Hago el Mujainha! ¡Hallelujah! 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 ¡ teraz vamos a hablar abajo! ¡Hallelujah! 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 Aleluyá, Aleluyá, Aleluyá. ¡Aleluya! 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 Sí. Sergio, normalmente estamos acostumbrados a oír árabe a relacionarlo con el Islam. Exacto. Pero cuando llegué a Tierra Santa me fui acostumbrado a escuchar a los cristianos orar en árabe. Y cantar. Exactamente. Entonces es muy bonito. Sí. Los hermanos cristianos, cuando nosotros los llamamos árabes, se enojan. Pero es así. Son una minoría árabe. ¡Aleluya! 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 ¡Cien años atrás! ¡Aproximadamente! ¡Qué hermoso momento padre! ¡Bellísimo! ¡Bellísimo! Aquí van bajando. La procesión. Ah, estamos sin micrófono. Esta es la última parte antes de entrar a la ciudad, antes de la entrada a las murallas. ¡Aleluya! 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 Si el Rey David habrá transitado por este pasillo, yo por lo menos recuerdo dos veces, dos veces descalzo, dos veces corriendo, dos veces llorando. Uno cuando se le escapó a su hijo Abshalom, cuando se le quiso revelar. Y la segunda cuando se enteró de que su mismo hijo, su propio hijo Abshalom, había muerto. Y otra vez subió hasta la cima del Monte de los Olivos para hacer un altar y llorar ahí la muerte de su hijo. Este es el pasillo. Apenas termina el Valle Cedrón, él había venido desde su palacio en la ciudad de David, que él transitó por este lugar y llegó hasta la cima del Monte de los Olivos. De la conexión del Rey David y su descendencia con Jesús, con Yeshua, ya hablamos en varios videos. Y este es otro simbolismo que tiene la fe cristiana en la relación entre ambos. Ya estamos llegando a la Puerta de los Leones, ya estamos por terminar la peregrinación. Así que vamos a filmar el final. Padre, llegamos a la Puerta de los Leones. Ya estamos a punto de entrar a la ciudad. El momento culminante, la entrada solemne. Y aquí, nada más hago un comentario. Ya hemos estado oyendo todo el tiempo Oceana, Oceana. Los católicos en la misa, todas las misas tienen una parte. Donde también cantamos Oceana, Osana en lo alto del cielo. Que es el momento en que creemos que Jesús va a llegar al altar. Así. Es el momento de recibirlo. Cantamos el Kadosh, Kadosh, Kadosh. También, como nosotros. Claro, claro. Y después de eso, que son las palabras de Isaías, santo, santo, santo. Y después de eso, bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en las alturas. Ana, Adonai o Shiana, decimos nosotros en hebreo. Efectivamente, esa es la oración. Vamos a juntarnos a los del Domus Galilei. Y voy a entrar con ellos. Entremos con ellos. Vamos. No se nos va a escuchar nada más. Saco el micrófono. Un saludo. ... ... ¡Gracias! 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 Preparándose para la entrada ¡Gracias! ¡Lo último están diciendo! ¡Gracias! 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 Listo amigos, esta es la puerta de los leones Por aquí, hace 56 años, entró también el ejército de Israel Cuando liberó la ciudad, la unificó y la hizo santa Y la hizo libre para todas las culturas Otro simbolismo de la misma Se ve el balcón, sí La gente, que tiran agua supongo Vamos a entrar padre y a culminar el video Arroz, tiran Arroz, tiran Aquí Aquí Ok 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 Padre Vamos a empezar a culminar el video Toda la gente va a entrar por aquí Para entrar a la iglesia de Santa Ana Ahí culmina la peregrinación ¿Por qué ahí? Porque ahí va a ser el discurso y la bendición final del obispo Entonces Hay un discurso y una bendición final sobre este día Así es Para toda esta gente Para toda la gente Padre, le agradezco muchísimo Yo ahora voy a filmar el ruido Muchísimas gracias por este regalo No lo voy a olvidar nunca Y la gente que va a ver esto Se va a emocionar por todo rincón del mundo Así lo deseo Es una bendición Usted Yo los bendiga a todos Felices fiestas Ventura ¿Es un economía? Mez � clicked Sid Nazi El camino El agua jarruz Las ventas Perderas No voces Nueve Die Die ¡Gracias! 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 en nuestro corazón, en el corazón de todos los cristianos, no hay espacio para la vida. Porque en nuestro corazón, en el corazón de todo el Espíritu, no hay lugar para el carahíe o el bucho. Y hoy, todos entienden muy bien que nadie puede separarnos de la ley de Jerusalén. ¡Adiutorum Nostrín, Omine, Domini! ¡Benedicat vos, Omnipotent, Deos, Pater, Ecilio, Espíritu Santo! ¡Amen! Y hoy, todos entienden muy bien que nadie está llevando a dormir. ¡Bien! 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 Gracias. 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 Gracias.